Con la pechera y el pueblo paseamos por todos lados Vamos vestidos de negro y a veces encapuchados Como es padrón de la muerte ya nos han catalogado La tarea es cuidar la plaza, a coste de lo que sea Duro arriesgamos la vida, no nos importa perderla Por eso la disfrutamos, andamos de fiesta en fiesta Con cautela siempre actuamos, siempre estamos al acecho Sin piedad arremangamos y destripamos cerebros A veces con el cuchillo pero otras veces con cuernos Rongamos de día y de noche, por calles y carreteras Viendo que todo está en orden, que todo se encuentra en reglas Si alguien se pasa de listo, lo alineamos a la fuerza Si no quiere cooperar Le volamos la cabeza Y arriba esa gente raba Y puro parlandero cien por ciento Y puro de aquí para allá No se espante mi copita Nos sentamos a terceros Si quieres vivir tranquilo No te metas en terrenos Pero si quieres entrarle avísame y yo te arreglo Escuadrón, muerte a la orden Estamos siempre bien puestos No importa la hora ni el día Nos gusta hacer lo que hacemos Protegemos territorio y destripamos cerebros Rondamos de día y de noche, por calles y carreteras Viendo que todo está en orden, que todo se encuentra en reglas Si alguien se pasa de listo, lo alineamos a la fuerza Si no quiere cooperar Le volamos la cabeza Pa' recordar un valiente De la parota guerrero Con tristeza y sentimiento Aquí me pongo a cantar Miguel Diego fue su nombre Nacido en ese lugar Y ahí se salió de malas Porque nunca fue dejado Por defender su familia A varios hombres mató Él y su primo Que no demostraron su valor Pensando cambiar de vida Y ahí se fue pa' Morelos Con su esposa y con sus hijos Llegó al pueblo de Temilpa Bonita su 380 Su pistola preferida Don Mitilo el comandante Y don Miguel Rabadán Los dos eran sus compadres Y amigos de parranda Tomando en la casa flores Muy seguido los miraba El día 12 de noviembre En el año 84 Como andaba desarmado Lo mataron en montón Pero con puñal en mano También uno se llevó El día que le dieron muerte Lo tengo muy bien presente Con dos hombres y un menor Empezó la discusión Y Miguel perdió la vida Pero antes se emparejó Los que fueron a matarlo No sabían que era valiente Empezaron a matarlo fácil Y el hombre los enfrentó Como gallo de palenque En la raya se murió Toda la familia Diego Sus hermanos y parientes Sus primos y sobrinos Recuerdan mucho a Miguel Porque fue un gallo muy fino No fácil podían con él De Guerrero hasta Morelos Miguel fue muy conocido Su familia lo recuerdo Como si estuviera vivo Por decisión de sus hijos Le compuse este corrido Ya con esta me despido Patión de Talti Zapan Del estado de Morelos Donde a Miguel sepultaron En Amatitlan Guerrero Muchos recuerdos quedaron ¡Suscríbete! 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 El conjunto que tocaban, le ponía bonito ambiente El baile había comenzado, entre las seis y las siete Y compas los parranderos, complacían toda la gente Había cerveza y perico También Chivo está temado, a las dos de la mañana Las armas seguían sonando, celebraban año nuevo En un rancho de Durango Se miró la luz de un carro, al frente de un puertecito La gente seguía bailando, al ritmo de movidito Cuando dijeron los guachos, y se hicieron más poquito Con las armas en la mano, los que quedaron salían A encontrarse con la troca, y los que en ella venían Los que venían en la troca, eran gente de García Había cerveza y perico, también Chivo está temado A las dos de la mañana, las armas seguían sonando Celebraban año nuevo, en un rancho de Durango A las dos de la mañana, las armas seguían sonando Ya le absorbimos parejo, y andamos bien paniqueados El vino no se me sube, tampoco el perico andamos bien ondeados Que buena suerte me tengo, traigo a dos viejas conmigo Le gustarán mi perico, mi pinche troco naus, pero otro motivo Mientras me sobren los verdes, y se vende el cristalillo Seguiré jalando recio, gastando los verdes, y dándome lujo Entre suspiros y tragos, se va acabando mi vida No se me agüite copita, si yo me le quedo en alguna subida De que te sirven los verdes, cuando ya estés bajo tierra Mejor dale gusto el gusto, gastando los verdes De una loquera De finis hasta Las Vegas De Vegas hasta Alex City Me verán en la loquera Y si no me miran, tampoco se agüite Sentado en una hielera Y escuchando un corrido, déjale un muerdo de chivo Abreado de mis amigos, que los versos recordaban Todo lo que vida he sido Me pierdo por temporadas, cuando no hay que dar la cara No oscure si no amanece, se trata de una chama Yo no tengo quien me empuje, solito me aviento al agua Se ve calentó el terreno, me buscaba por mafioso Me sacaron varias muertes, que la prensa publicaron Y por si eso fuera poco, arriesgo me ha achacado Me pierdo por temporadas, cuando no hay que dar la cara No oscure si no amanece, se trata de una chama Yo no tengo quien me empuje, solito me aviento al agua Me gusta que me aconseje, pero no me manden nada Cuando algo me sale mal, a mi nadie me engaña Me paseo por donde quiera, nada más sin camarada No oscure si no amanece, se trata de una chama Ya le absorbimos parejo, ya andamos bien paniqueado El vino no se me sube, tampoco el perico, andamos bien hondiado Que buena suerte me tengo, traigo a los viejas conmigo Les gustará mi perico, mi pinche troconas, pero otro motivo Mientras me sobren los verdes, y se vende el cristalillo Seguiré jalando recio, gastando los verdes, y dándome lujo Entre suspiros y tragos, se va acabando mi vida No se me agüite copita, si yo me le quedo en alguna subida ¿De qué te sirven los verdes? Cuando ya estés bajo tierra Mejor dale gusto, el gusto gastando los verdes Te una loquera De finis hasta Las Vegas De Vegas a Soul City Me verán en la loquera Y si no me miran, tampoco se agüite ¡Suscríbete! 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 El dilfancito guerrero Los gallos hoy no cantaron Su familia está de lucho, sus padres, hijos y hermanos Señor Bernabé Ramírez, siempre van a recordarlo Siempre fue muy decidido, alegre y enamorado Con Armando Guzmán Márquez, de ayudantes empezaron Pero la suerte cambió, se encargó de separarlo La muerte del Alacrán, fue un momento de terror Lo acorralaron a tiros, a un gallito se enfrentó Lo tomaron por sorpresa, peleándole se murió Bernabé les demostró, mientras le duró la vida Sus padres se encuentran tristes, fue alegre y lo sentían Este pueblo de la vuelta, donde vive su familia Recuerda que el Alacrán, siempre con valor hablaba Que se iba a morir peleando, antes que lo adelantaran Se formó una balacera, el día en que lo asesinaban Nacido y criado en la sierra, y nunca conoció el miedo De Guerrero hasta Cancún, tan solo quedan recuerdos Su gente lo extraña mucho, hace falta en el terreno En la ciudad de Cancún, ahí tenía gente a su mando En Chilpancingo Guerrero, y algunos otros estados La mafia lo eliminó, era imposible evitarlo Donde quiera fue macizo, sabían que nunca mentía Puras morritas de talla, le gustaron sin medida Con el venado de flaco, alegre se divertía A todos los presentes Su atención siempre les pido, para cantarles con gusto La historia de dos amigos, alegres y enamorados Y a todo muy decidido Marciano y Simón González, la gente los ha apreciado Porque ellos le echan la mano, a los que lo han necesitado Si algún cicatril les ven, pero porque se la han rifado Pisteando con los amigos, que se andan por donde quieran Tomando cerveza y vino, pero hay que cosas tan bellas Billetes y más billetes, botellas y más botellas A la muerte no le temen, eso sí está comprobado Si los quieren conocer, los traen pero bien colgados Es que les hable de más, pero son de pelea sus gallos Y un saludo para el buen amigo, Adán Andraca Y mi compa Pedrito Román Y el juro de aquí para allá Artemio y Serafín Hurtado, los saludos les mandamos De Marcia Zaba su amigo, y de su compadre el cuatro Porque muchos se han querido, y entre ellos los han rajado De frente son decididos, a balas los se han agarrado Con la super en el cito, y su cuerno bien terciado Los jalan cuando se ofrece, y no por andar cuantochando El cuatro es muy decidido, así de fácil lo digo Un gran recuerdo le deja, a su hijito muy querido Él habla una americana, ha vivido muy tranquilo Ya con esta me despido, cantándole su corrido Andamos a gusto, que siga el desmadre Destápame otra botella Tenemos las copas, brindemos por ellas Por las mujeres más bellas Súbele al estéreo, ponle unos corridos Ahora que estoy con ustedes Avientes un grito, que se oiga el relajo De los que estamos alegres Súbanse a mi troca, vamos a pasear Agárrense todo, la voy a arrancar Nos vamos paseando hasta la ciudad Allá hay unas viejas que quieren jalar Y un saludo a mi compa primo De Rosario Pariente Oiganse botellas y también las morras Pero de esas que se topan Que se echen un trago hasta que se llenen Pa' que nos bailes en ropa Que chilen la vida cuando andas tomando Y celebrando tu triunfo Con toda tu gente, con viejas y chuques Andamos a gusto en el mundo Súbanse a mi troca, vamos a pasearte Agárrense todo, la voy a arrancar Nos vamos pisteando hasta la ciudad Allá hay unas viejas que quieren jalar Cambiando de morras me paso la vida Visteando y paseando me paso los días De pago en mi troca que rondo las calles Traigo un maletín lleno de mercancía En mi troca o nona las plebes se suben Y sin tanto rollo vamos a pistear Con dos o tres chelas y unos periquitos De prender el ambiente y luego a gozar Me vive enfiestado junto con mi clico Chavos de arranque traen su artillería Si en algún momento alguien la hace de pedo Me sacan boletos pa' ir con San Pedro La chamba que traigo me permite darme Los gustos que a cada ratito me salen Me consiento mucho pues ya ven el jale En cualquier momento Podrían quebrarme Salud allá al compa Pancho y al compa Polo Allá en California Que se diga ese bajo plebe Sin preocupaciones me paso la vida Vivo a piernas sueltas y con una sonrisa La vida es muy corta y hay que disfrutarla Cada momentito que el cielo nos brinda Me corro cantinas, hoteles y bares Traigo membresía y no hay quien me pare En toditos lados soy muy conocido Traigo ese polvo que todito el mundo Pone bien al tiro La chamba que traigo me permite darme Los gustos que a cada ratito me salen Me consiento mucho pues ya ven el jale En cualquier momento Podría quebrarme ¡Gracias! Con tus besos me abaste a tu humor De tu cuerpo tengo sed y bebo una y otra y otra vez Me derrites con una mirada De ti no me disgusta nada y eso tú lo sabes bien Si pudieras tener el tiempo con placer la vida Sobre todo cuando yo te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestra fantasía Si pudieras tener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo aunque sea un instante Y en verdad decirte que me des tu amor Para no morirme Música Por tenerte y sentirme en tu dueño Por amarte y compartir tus sueños Que nos corren jamás Que no hiciera para retenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo está vulgar Si pudieras tener el tiempo con placer la vida Sobre todo cuando yo te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestra fantasía Y pudieras tener el tiempo con placer la vida Y pudieras tener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo aunque sea un instante Y en verdad decirte que me des tu amor Para no morirme Música Te espero impacientemente En la esquina de la escuela donde estuve En la esquina de la escuela donde estuve Cada segundo que pasa Me parece un siglo y no me pasa Que tu clase no termine Música Se me ilumina la cara Cuando por fin tu figura aparece Si te tomo de la mano te estremeces Te encargaron mil tareas y no puedes Ni un momento estar juntito a mi Música Escuchame La tarea soy yo mi amor Música Y siempre seré yo mi amor Música Escríbeme miles de veces Que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor Música Y siempre seré yo mi amor Música Escríbeme aquí en el alma Si mil veces que me amas Y yo escribiré con versos La historia de nuestro amor Escúchame La tarea soy yo mi amor Música Y siempre seré yo mi amor Música Escríbeme miles de veces Que te quiero y que me quieres Música En el libro de tu corazón Música La tarea soy yo mi amor Música Y siempre seré yo mi amor Música Escríbeme aquí en el alma Música Si mil veces que me amas Y yo escribiré con versos La historia de nuestro amor La historia de nuestro amor La historia de nuestro amor Si eres pobre te humilla a la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se mete a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al menos Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos no ven diferente Se acabaron todos sus desprecios O más porque estoy cabrón del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dinerado Él recibe órdenes desde arriba Y las cumplea como el lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada En un córder se pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por las vegas nevadas Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te anda rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Al público y los presentes Aquí les voy a cantar A los hombres guerrerenses Que no se saben rajar San Miguel, su municipio Nunca lo van a negar En Guayana alco nacidos Siempre lo han de recordar Donde su padre querido Los enseñó a trabajar Después quedan huerfanitos Después quedan huerfanitos Quedaron con su mamá Solitos siempre quisieron Juntos poder trabajar Ayudándole a la gente De violencia sin descansar Cuidando a su madrecita Que los quiere de verdad Y así fueron trabajando Las tierras de su papá Juntos los ocho hermanos Sin echar un paso atrás Como buenos ciudadanos Allá en su comunidad Después cambiaron las cosas Matan su hermano mayor Juntos con su primo hermano Y eso nada les gustó Y estos fueron a vengar A ese barrio del rincón La desgracia de Antonino Cuando la vida perdió En Coronilla Guerrero La muerte lo sorprendió Porque sus primos hermanos Lo mataron a traición José Lito y Saturnino Costa también Equileo Vitorino y Antonino Ángel y Don Eliodoro Han sido buenos amigos Lástima que no estén todos Siempre han sido buenas gentes Si los quieren conocer No son valientes de fama Si han sabido defender Allá en su lugar de origen Siempre se pasean muy bien Música 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 En mi mente traigo versos dedicados a un amigo Nacido en Huautla, Guerrero, Tlacotepec, municipio Por esto es un mero nombre que apatiga su apelativo Desde que fue muy pequeño, él se creó con su abuelita Logró ponerse un besito y se puso a trabajar Los furios de Guisqui mirando, sus primos que estimó más Se convirtió en asesino porque no se puso más Él se encontraba tomando en casa de su papá Cuando llegó aquel amigo retándoles a pelear Modesto, muy ofendido Y con su hermano Gonzalo, préstame tu veintidós A este yo voy a matarlo Porque estoy lleno de rabia Y tengo metido el diablo Le disparo a quemarropa Aquel cayó agonizando Modesto huyó del crimen Y se fue para Chicago Con dólares se divierte Porque si está alivianado Adiós toditos mis primos Curiospeguis y Miranda Mis primos Santa María De ustedes no me ha olvidado Aunque yo me encuentre lejos Yo lo sigo recordando La pala de rey de cuerno Se volvieron a escuchar Los gallos ya no cantaron Se pusieron a llorar Al escuchar la noticia Que en Culiacán capital De forma muy elevosa Matan a Julio del Trano No le dieron tiempo a nada Porque el miedo era muy grande Más de trescientos balazos Dispararon los cobaldes No respetaron al jefe Se volaron el alambre Jóganse tus chacabrones Les van a partir su madre Dicen que mayo Zambalan Los Guzmán y los Letán El caballo está muy triste Siempre te ha de recordar Por juguetón y cabezo Muchos más te han de extrañar En tu tumba con tristeza Se pusieron a llorar Les van a pegar con ella No se la van a acabar Y empezaron los ajus De México a Culiacán Andan la gallada brava Andan listos pa' pelear Dalele la cuerda al trompo Si es que lo saben bailar Julio con su cuerno egipto No les pudo disparar No les pudo disparar Que ganaron la partida Como el gallo de San Juan Cayo como Caín los Grandes Y él era grande en verdad Compadito del Mochomo También del Chapo Guzmán A mi conjunto No los quiero ver y llorar No se agüiten parrandero Canten la de mi carnal El secuestro de mi madre No se les vaya a olvidar Mi canción el despreciado Fue la que me gustó más ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.